¿Qué hay gente querida? Soy Toto Bennington, estamos aquí con Yojo Senki, este ova o especial llamado Sabacuno Pasta Daisaksen, así que supongo que vamos a tener pasta en el desierto, por ende interesante. En fin, siempre es bueno ver más Yojo Senki, estoy enterado de que fue anunciada la segunda temporada, lo cual me tiene muy hype. Sería genial si regresa tanto el mismo estudio como el mismo personal, staff, cast que trabajó en la primera, porque me gustaría que mantengamos el mismo ritmo de adaptación, de humor, de acción. Ya saben, la peli fue épica, si alguno quiere chequear es nuevo el canal y quiere chequear mis reacciones a la primera temporada y peli, es más que bienvenido a hacerlo. Bueno, ha pasado un tiempo por lo que, más allá de, bueno, Tania y Victoria, no recuerdo otros nombres. Así que... ¡Oh! Espera, me acuerdo el nombre de alguien. Setou, Setou, Setur. Me acuerdo de Setur. ¿Por qué? ¿Porque es memorable el nombre? En fin, estamos comenzando, gente. Sincronícense conmigo. Mi versión dura eso que ven allí. Tengan en cuenta esto para sincronizarse conmigo fácilmente. Y, bueno, démosle comienzo a esto. En 3, 2, 1... Y... ¡Play! Si les gusta esta reacción, apoyen con su like el video. Se apreciaría mucho. ¿Comiendo? Oh, Renuguen era este, ok. Oh, fideos. Desgraciadamente. No tenemos comida, claro. ¡Ah! Tania también querrá buena comida. ¿Tenemos los fondos? Probablemente. ¿Calor? Están muy cortos de agua también. ¡Ah! A ver, a ver. Démosnos un buen festín. ¡Oh! ¿Caja de fideón? Pero necesitamos agua para hervirla. ¡Ja, ja, ja! ¿Nos falta agua para hervirla o tenemos? Tendría sentido. ¿Cómo lo vamos a hervir? ¿Con arena? ¡Ja, ja, ja! ¡Eso mismo! ¿Cómo vamos a cocinarlo esto? ¡Ja, ja! Si podemos sacarle agua, pues mejor. ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! Ojo de esta cámara giratoria. ¿Conseguiremos comida aquí? Van justo en la línea de vista del sol. ¡Y ahí van llegando! Ni tiempo de pensarles. ¡Ja, ja, ja, ja! Ni siquiera los detectaron llegarnos. ¡Ja, ja! Ok, alejamos a los magos y el resto van a conseguir la... ¿La comida? ¡Oh! ¡Oh! ¡Ja, ja! ¡Oh! ¡Uno de estos! ¡Unos de estos! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Oh! ¡Qué secuencia, men! ¡Ja, ja, ja! ¡Uh! 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 Me gustó esa... ¡Oh, shoot! ¡Tamaña explosión! ¡Tamaña! Ya no desperdicien gente. Retírense. Y bueno, con esto obtuvimos lo que haya quedado en este lugar, quiero suponer. Definitivamente nada mal. Agua. Por favor. ¡Ja, ja! ¡Agua! Listo, vamos. Vamos a llevarlo todo. Oro líquido. A ver si ya tiene la consistencia adecuada. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Me encanta la vista! ¿Sabe insípido? ¿Sabe insípido? No tenemos salsa, ¿no? ¿No hay aceite? ¿No hay sal siquiera? Sí, si sos naturista, pero... Ah, si por lo menos hubiera sal y aceite. Sí, sirve para eso, para llenar y para la energía. ¡Ja, ja, ja! ¿Esa fue una victoria deprimente? ¿Qué? ¿Esa fue una victoria deprimente? ¿Todo por la comida? Wow, 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 wow ¿Por qué la sorpresa? Está bien ser sincero Está bien la sinceridad Au Taña está de acuerdo Se extraña tanto la comida que estamos de acuerdo Pero ya que estamos Eso mismo Eso mismo No, lo de la pasta Por favor, no es el título Por favor Por cierto, qué vista, ¿no? De amanecer Definitivamente Culpa el hecho de que no sos comida, men, que expirás Tardás más en expirar Pero los explota igualmente Pero ustedes también obtienen la recompensa de eso Si conseguimos lo que buscamos Yes Oh, este tipo Oh, salsa Falta boloñesa Falta boloñesa también Oh Oh Es algo Diferentes Oh my god Ingredientes No creo No creo Definitivamente Definitivamente El queso para la pasta Y el vino para acompañar No se burlan Quieren comer bien Oh Oh Yes Y pan para acompañar la salsa que queda ¿Quién es? ¿Por qué estás? ¿Por qué sos tan manca que te pones a cortar pasta? ¿No? ¿No se corta la pasta? ¿De qué hablas, querida? Los pequeños placeres Reponemos moral, energía Estamos un poco más satisfechos Definitivamente Definitivamente Oh No esperaba el ending Tiempo sin escucharlo Pero más allá de eso ¿Hay algo puntual después del ending? ¿O ending y listo? Si no fuchi más de Kaku go o shime se Gente Si les gustó la video reacción Por favor apoyen este video con su like Definitivamente Creo que el lugar apropiado Para ver Esteoba Es antes de la película Y después de la primera temporada Amplía un poco más El mini arco del desierto Que No duró nada En retrospectiva Ay no me acuerdo La letra bien A ver ¿Queda algo? Bueno Vos instigaste el movimiento Pero el resto Dependió de ellos Bueno gente Nos vemos cuando llegue La segunda temporada Si me pongo a hacer un cálculo Estimado Y probablemente equivocado En algún momento De 2022 Quizás La tendremos A más tardar 2023 Sinceramente Entre antes Mejor pero al mismo tiempo Que se tomen El mismo Que se tomen La cantidad de tiempo Necesaria Para hacerla En cuanto a Animación Y adaptación Tan buena Como la primera No me molesta Esperar Si voy a obtener Un buen producto Realmente Desde ese punto de vista Tampoco sabemos A esta altura Que tanto tiempo Lleva en producción Porque Cuando un anime Es anunciado Usualmente Ya llevan producción Un tiempo No es que anuncian Y recién ahí empiezan No, no Para nada Eso no funciona así gente En fin Es todo por ahora Si les gustó la reacción No olviden dejar un like Nos vemos cuando llegue La segunda temporada Díganme qué pensaron Y bueno Viva la pasta Chau chau